La mañana de este viernes, la Policía Nacional informó sobre el apresamiento de un hombre, el cual supuestamente fue apresado con más de mil gramos de un vegetal, presumiblemente marihuana. Agentes del departamento del DICRIN de esta dirección regional noreste apresaron a un hombre por tener una orden de arresto en su contra, acusado de dejar una pasola ocupando gran porción de sustancias controladas. El detenido es el nombrado Alexandro Antonio Martínez Paredes, alia El Pulpo, de 47 años, quien reside en la sección Los Lanos del municipio de Castillo, por el hecho de este tener una orden de arresto emitida en su contra, acusado de haber dejado abandonada la pasola marca Tauro, modelo 110 de color negro, en la cual se transportaba ocupando en el cajón de la referida pasola una funda conteniendo en su interior la cantidad de 13 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 1.394.6 gramos. Una mochila conteniendo tres porciones de un polvo blanco, se presume es cocaína, con un peso aproximado de 221.6 gramos, una balanza y tres teléfonos celulares. En cuanto al detenido, será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. De su parte, Alejandro Martínez, alias El Pulpo, negó las acusaciones en su contra. Pulpo, dicen que tú tenías la pasola que dejaste abandonada a más de mil y pico de... Me ataca, me ataca la fiscalía y me llevo de ustedes. ¿Por qué? Ah, que yo sé lo que son estos tiguerones. ¿Y qué es lo que ellos son? Ah, tú sabes que me junden y te me van a dar para fianza. ¿Pulpo de la pasola entonces? ¿Qué pasó con eso? La pasola, ellos pusieron todo lo que te hicieron, pero está bien, ¿tácto? ¿Por qué tú crees que todas esas acusaciones en tu contra están? ¿Qué es lo que está pasando? Ay, tú sabes, mala fe conmigo. ¿Quién? ¿Quién? Tú sabes que lo pe... El inocente con su culpa. Yo soy inocente, inocente. La pasola estaba vacía. ¿A dónde le cabe droga una pasola, digo, de que una mochila de droga? Una pasola que lo que tiene un cajoncito que lo que cabe son los hierros. Dile, dile para allá, no, hacer lo que yo quiera. Y salí ayer y pagué una fianza de 200 con esos mismos casos y mira dónde me tienen otra vez. ¿A acusado de la muerte del peje allá también? No, no, eso es de tiro del peje, eso lo soltó el peje en banda, porque el peje se lo ganó por el ladrón. Eso fue uno chivo que lo robó a un coronel. Ya, ¿y sobre esto y ahora entonces? Lo mismo, viejo, la misma pasola, la misma pasola, la misma pasola, para que gaste más cuayos. ¿Eres inocente entonces? Claro, viejo, esa pasola donde le cabe droga, esa pasola. Se espera que en las próximas horas el pulpo sea sometido a la acción de la justicia. NTN, Arismed y la Antigua.